... Miércoles 13 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a Nueva Cita... ...con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, un periodo frío... ...no sólo en cuanto a lo climatológicamente hablando... ...y las temperaturas hablando, sino porque ahora nos toca recoger... ...esos frutos de la campaña de Navidad, entre comillas... ...en aquel momento pues se tomaron las decisiones de abrir un poco... ...la movilidad, es lógico, o por lo menos así lo cree un servidor... ...es lógico, dados los números que entonces teníamos... ...pero ahora cada día pues nos encontramos con que los datos... ...de la pandemia vienen siendo un poco más negativos en nuestros pueblos... ...por suerte, y seguimos ahí y esperemos seguir mucho tiempo... ...la comarca de la sierra está siendo de momento... ...la comarca con mejores datos en la provincia de Cádiz... ...a ver si seguimos con subidas que parecen inevitables... ...pero contenidas, ojalá, no hubiera subidas obviamente... ...bueno, vamos a hablar a lo largo del informativo de los datos del COVID... ...pero vamos a comenzar hablando de otras cuestiones... ...que también son por supuesto importantes en nuestra comarca... ...de la sierra de Cádiz, y vamos a comenzar... ...con una crítica en cuanto a la gestión del gobierno municipal de Bornos... ...en lo referido a un proceso de participación... ...un proceso para crear una bolsa de trabajo... ...de auxiliar administrativo, y se llevó a cabo el pasado día 8 de enero... ...un examen en la localidad, bien, ese examen ha generado numerosas críticas... ...que se han reproducido por las redes sociales... ...sobre la organización del mismo, sobre que no se cumplían los protocolos... ...anti-COVID, y sobre incluso que la mala organización llevó a que... ...algunos de los turnos, que posteriormente fueron al examen... ...entre unos y otros turnos hubo más de hora y algo de diferencia... ...y dicen que se filtró incluso de móviles a móviles el contenido del examen. Todas estas cuestiones han sido hoy criticadas por el portavoz del Partido Socialista... ...en la localidad, bueno, el secretario de organización del Partido Socialista... ...en la localidad, Juan Sevillano, que directamente ha dicho que todo ha sido una chapuza... ...y ha achacado toda la responsabilidad al gobierno municipal de Izquierda Unida... ...y a la delegación de personal sobre la mala, bajo su criterio, organización... ...de este examen, en el que asegura, pues eso, que no se ha cumplido ningún protocolo de seguridad... ...que las medidas anti-COVID no han funcionado... ...y que incluso en el propio examen, pues tampoco se han cumplido cuestiones como... ...precisamente eso, ¿no?, que todo el mundo tuviera la igualdad a la hora de hacer el examen... ...aludiendo y asegurando que ha habido incluso filtraciones. Escuchamos a Juan Sevillano. En esta convocatoria había 421 alumnos apuntados, asistieron, aproximadamente, según los 120... ...y tengo que hablar de las medidas de seguridad que han denunciado la falta de medidas, mejor dicho... ...han denunciado muchos de los que asistieron en los medios de comunicación y en las redes. Entonces, entre ellos, pues parece que, vamos, había un señor con un megáfono, lo iban nombrando... ...eh, al entrar, pues le tomaban con un medidor de temperatura, le daban gel y demás, total, y ahí entraban. Eh, se averiaron estos dos aparatos, de medidor, que pues le tenían dos medidores de temperatura... ...seguían pasando, entonces, eh, entraban en el aula... ...eh, no guardaban la distancia, según los comentarios y la denuncia que nos ha llegado... ...no se ha guardado la distancia dentro de la aula, aulas abarrotadas... ...donde había más de 40 personas, sin ventilación y demás... ...con lo cual parece, según denuncias, esto ha sido un caos en lo que respecta a las medidas de seguridad... ...que obliga la ley actualmente sobre el tema de la pandemia del coronavirus. ...y que te guardan una distancia y demás, que parece que aquí no se han guardado... ...eh, hay que hacer una desinfección, que parece que aquí tampoco se ha llevado a cabo... ...con lo cual, esperemos, y Dios los quiera, que a raíz de esta convocatoria, de este examen... ...pues no salgan contagios, porque entonces ya sería la cosa bastante más grave. ...sevillano ha dicho que todo ha sido un desastre y que, por supuesto, además ha añadido... ...que se ha creado una falsa expectativa entre los habitantes... ...en total se inscribieron unas 400 y pico de personas, de las que han ido unas 120... ...como ha dicho el portavoz del Partido Socialista... ...pero ha asegurado que se ha creado una falsa expectativa porque al fin y al cabo... ...los puestos que se han ofertado o la bolsa que se va a poner en marcha... ...son para cosas puntuales, para bajas, para momentos de necesidad... ...y que incluso no se puede contratar más de seis meses al año a las personas que están en esa bolsa... ...por lo que dice que como mucho trabajarán unas diez personas en lo que queda de legislatura... ...como mucho, así que cree que se han creado además falsas expectativas... ...además de que todo el proceso ha sido chapucero. ...entonces denunciamos desde el Partido Socialista la falta de medidas de seguridad que ha habido... ...en este desarrollo del examen y tenemos también que criticar al equipo de gobierno... ...porque lo que respecta al desarrollo del examen dentro de las aulas es responsabilidad del tribunal... ...que ha estado formado por cinco funcionarios, no del Ayuntamiento Bono... ...por lo único que había del Ayuntamiento Bono es el secretario. Entonces parece que los exámenes se han filtrado porque ya no han tardado tanto en entrar... ...han desarrollado cinco aulas y han tardado pues según denuncian en vía WhatsApp... ...pues se han filtrado ya los resultados de los exámenes y demás... ...de unos a otros se lo han ido pasando. Con lo cual aquí ha habido... ...esto ha sido un desastre. El alcalde siempre habla de mucha transparencia, de transparencia y aquí veo transparencia... ...pero traspasando viéramos los exámenes unos a otros una vez que ya lo habían efectuado. No se han llevado a cabo las medidas de seguridad como he dicho antes. Como dicen las normativas, con lo cual aquí alguien tiene que tener la responsabilidad. En este caso entiendo que el equipo de gobierno, el señor Hugo Palomares... ...la tercera teniente de alcalde que es la delegada de personal... ...por haber organizado tan mal el desarrollo de este examen. Por lo tanto aquí hay que exigir responsabilidad de alguien. Los alumnos, diremos, o los asistentes no tienen culpa ninguna. Aquí la culpa, por un lado, en lo que respecta dentro de las aulas la tendrá el tribunal... ...pero lo que respecta a las medidas de seguridad que no se han llevado a cabo... ...como marcan las normativas, es totalmente del equipo de gobierno. Por lo tanto, y en el tema de filtración del examen, la verdad es que esto ha sido un surro. Y también tengo que aclararle a todos los que se apuntaron para asistir a estas pruebas... ...a los 471, que esta convocatoria es para cubrir cuando baja de enfermedad... ...cuando mucha acumulación de trabajo en el ayuntamiento... ...y que el contrato máximo que le hagan a los que le lleguen a hacer... ...porque aquí era un poquito, es máximo de seis meses dentro de un año. Es decir, dentro del año lo contratan tres meses, después han contratado otros tres... ...pero se acabó. ¿Hace falta otro? El segundo de la lista. ¿Hara falta otro? El tercero. Entonces quiere decir que esta bolsa dura cuatro años... ...en esos cuatro años, si llegan a entrar diez o quince, es todo lo más. Por lo tanto, han creado una expectativa que yo creo que han confundido a la gente... ...y han engañado a la juventud que se ha presentado a los exámenes. ¿Qué es la alternativa independiente progresista? Nos trasladamos a Arcos para hablar también de la oposición... ...en concreto aquí hablamos de Alternativa Independiente Progresista... ...que a través de Manuel Erdozay ha criticado nuevamente en el inicio de este año... ...la falta de presupuestos en el ayuntamiento. Dice que seremos de los pocos o, por no decir, el único ayuntamiento... ...casi en toda España que tiene seis años prorrogados los presupuestos. El portavoz de Aipro ha criticado nuevamente que no se sabe nada de las nuevas cuentas... ...ni se sabe ni se les espera, ha dicho, ha sido muy crítico nuevamente... ...precisamente con eso, con que el ayuntamiento no saque adelante... ...un presupuesto adecuado a la realidad actual del municipio... ...y que eso supone que prorrogar uno y otro deja sin inversiones propias al municipio. ...que empezamos el año 2021, pues también igualmente como terminamos el 2020... ...y vamos a decir que es fundamental de una vez por todas que el alcalde cumpla su palabra... ...que este gobierno cumpla su palabra con el pueblo de Arco... ...y de una vez por todas tengamos presupuestos en el ayuntamiento de Arco de la Frontera. Son seis años ya con presupuestos prorrogados, algo inédito... ...yo creo que va a pasar a los anales de la historia, si buscásemos en los más de 8.000 municipios... ...que tiene la geografía española, raro va a ser encontrar un pueblo que prorrogue sus presupuestos... ...que prorrogue sus cuentas durante seis años consecutivos. Y las noticias que tenemos, que el alcalde avanzaba en el mes de diciembre... ...que los presupuestos iban a estar listos ya para este próximo año... ...es decir, para Ero, pues no tenemos conocimiento ninguno y más. Os puedo decir que las noticias que nosotros disponemos de ellas... ...nos vienen a comentar que el presupuesto ni lo tienen ni se les espera. Y parece reiterativo, en este caso por nuestra parte o por cualquier otra fuerza política... ...de la necesidad de estos presupuestos, pero es que son fundamentales. No se puede estar gobernando con unos presupuestos totalmente anticuados, obsoletos... ...con partidas totalmente desfasadas, porque estamos hablando de que las necesidades... ...de nuestro pueblo, de nuestros ciudadanos, son completamente distintas a las que había en el 2015. Por tanto, hay que actualizar la vida, en este caso, en la hacienda municipal de nuestro ayuntamiento. Por eso insistimos que el presupuesto tiene que estar encima de la mesa ya. Y, lógicamente, con tiempo suficiente, porque desde ahí, pero desde luego, vamos a aportar... ...nuestro punto de vista diferente, porque va a ser diferente al equipo de gobierno... ...pero siempre con aras de sumar en positivo para y para nuestro pueblo, para y para nuestros ciudadanos. La falta de esas inversiones asegura que se traduce en falta de oportunidades para el empleo, para el municipio... ...y recuerda y destaca, Manuel Erdozain, que se han alcanzado cifras de paro... ...similares ya a lo que en su momento supuso la crisis de la construcción... ...que hay que recordar que gobernaban el entonces Partido Popular y Aipro... ...y que se puso en marcha algunos planes de empleo, como por ejemplo el plan PILA... ...planes propios para la localidad. Dice ahora que se dan las circunstancias para que el gobierno municipal saque adelante un plan de empleo propio... ...y así se lo pide al equipo de gobierno, cosa para la que se necesitaría, por supuesto, también ese presupuesto municipal. Nosotros, esos 5.546 parados y paradas de ahorca de la frontera, necesitan respuestas... ...y las respuestas las tiene que dar el señor alcalde y un gobierno que no quiere enterarse... ...un gobierno paralizado, un gobierno sin ideas y un gobierno sin dar respuesta... ...a las necesidades de todo el pueblo en general, pero de estos 5.546 parados que hay en nuestro pueblo. Por tanto, nosotros vamos a exigir igualmente a la Administración local, al Ayuntamiento, al alcalde... ...un plan de empleo propio desde el Ayuntamiento para, en este caso, revertir esta situación. No pueden esperar más estas familias necesitadas en actuaciones como la vivienda, en actuaciones como la ayuda social... ...como la acción social, como políticas transversales de todo tipo que ayuden a mejorar la economía de estas familias tan maltrechas. Presupuesto que tiene que recoger medidas que las puede recoger de ayuda claramente a los sectores que están siendo más golpeados... ...como es nuestro comercio, como es el turismo en Arco de la Frontera, como es la restauración, como es la hostelería. Tenemos que dinamizar, activar políticas a través del presupuesto propio que sí permitiría. Y no ahora que estamos totalmente maniatados con un plan de ajuste que, por cierto, ni se cumple o, por lo menos, no nos dan señales de vida. Un dato. ¿Sabéis que llevamos un año entero, un año entero, sin que este Gobierno, sin que el señor alcalde ponga encima la mesa... ...en conocimiento de los concejales del Pleno de la Corporación de cómo va siendo, cómo se va cumpliendo ese plan de ajuste... ...que es de obligado cumplimiento mandarlo al Ministerio de Hacienda trimestralmente... ...y que llevamos un año sin saber qué está ocurriendo con el plan de ajuste, sin saber si los informes son favorables o desfavorables? ¿Dónde está la transparencia? Desgraciadamente, este equipo de Gobierno esconde la verdad pública de las cuentas... ...y, desgraciadamente, es quien sufre todo esto, es el pueblo de Arco. Y Erdozain ha añadido en las críticas que, para este 2021, espera que se solucionen otras cuestiones... ...como, por ejemplo, poner ya en marcha un nuevo PGO, que lleva ya décadas la localidad sin él... ...y que, entre otras cuestiones, por ejemplo, Eco Reciclajes, dice la empresa presuntamente mixta, podemos llamarlo así... ...pues deje de ser un coladero para el enchufismo, ha dicho. El alcalde de la localidad, Isidoro Gambín, no ha tardado en responder a Alternativa Independiente Progresista... ...una de las convocatorias de esta mañana, que se ha producido poco después de esta rueda de prensa... ...se ha referido al tema del presupuesto, el regidor, y ha dicho que se está trabajando en ello... ...que hay, por parte de la intervención municipal, un colapso que obliga, bueno, pues a ir más lento... ...pero ha asegurado que para este año habrá presupuesto, que contará, por supuesto, con nuevas inversiones... ...entre otras, adelanta que habrá un plan de asfaltado, adelanta que se harán inversiones en la piscina cubierta... ...y otras numerosas inversiones locales que dice que son necesarias para el municipio y que generarán empleo. Estamos trabajando en ello porque necesitamos los presupuestos. Se están dando ya las circunstancias favorables para poder sacar esos presupuestos tan ansiados... ...que necesita esta ciudad, que necesita el ayuntamiento, y en intervención están desbordados de trabajo... ...y me consta que están haciendo lo indecible para sacarle las cuentas necesarias, los borradores necesarios... ...para poder confesionar estos presupuestos. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas de ARCO en este sentido... ...manifestarles que este año vamos a tener presupuestos, que por lo tanto vamos a tener un capítulo de inversiones... ...muy importante y que se van a llevar a cabo inversiones importantes para nuestra localidad, inversiones que son muy necesarias. Entre ellas tenemos previsto, pues en el capítulo de inversiones, meter una partida importante para la piscina cubierta... ...meter una partida importante para un plan de asfaltado tan necesario en nuestra localidad... ...meter un plan importante de inversión para arreglo de carriles rurales nuevamente, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos trabajando de manera intensa en ello, necesitamos tiempo y además el personal de intervención... ...y el propio interventor está desbordado de trabajo y están trabajando en ello y próximamente podremos dar buenas noticias al respecto. Y en cuestiones relacionadas con el COVID, lo decíamos al inicio de este espacio informativo... ...pues la comarca hoy pasa a tener 222 casos confirmados en los últimos 14 días mediante PCR... ...eso supone 11 más que ayer. Esto no quiere decir que haya 11 casos más nuevos que ayer, no. Es una suma resta, podemos decir, ¿no? El dato que nosotros damos de 11 más es la diferencia entre los nuevos casos de contagios y los que dejan de ser considerados contagios activos. Es decir, nos basamos en el dato de los que son positivos los últimos 14 días mediante un test. Una subida más en la comarca de la sierra que sitúa ya nuestros niveles en 192,0. Ese es nuestro nivel de contagio con respecto a 100.000 habitantes. Ese es el indicativo que, sobre todo de cara a grandes ciudades, se tiene en cuenta no sobrepasar los 500, por lo que la comarca todavía está lejos de esos límites. Eso no quiere decir que no haya preocupación, obviamente que la hay. También decir que de las restantes comarcas sanitarias de la provincia de Cádiz, pues la comarca de la sierra es la que tiene unos niveles más bajos. El campo de Gibraltar, pues está casi cercano a los 700, ahí hay problema ahora mismo importante. Y en la zona de Jerez, pues se acercan peligrosamente ya a los 500. Por ejemplo, Bahía Janda, pues han superado los 200 y algo de tasa. Y como decimos, la sierra se mantiene por debajo de los 200. Esto, por supuesto, no es para tirar las campanas al vuelo, pero son los datos y de momento la comarca se está comportando algo mejor que el resto de la provincia. Por otra parte, Andalucía sigue manteniendo también mejores datos que el resto del país. Pero esto no quita que ya se han anunciado incluso que va a haber nuevas restricciones. Restricciones que se esperaban para el final de este mes, para el día 24 o 25. Era cuando el presidente Juan Manuel Moreno iba a dar a conocer las nuevas restricciones, si eran necesarias. Y que se va a adelantar una semana. Es decir, este viernes se van a dar a conocer esas nuevas restricciones. Ya hablan de restricciones en cuanto a la movilidad. No sabemos si entre provincias o no. Y el presidente incluso ya no se corta a la hora de pedirle al gobierno central que incluso se plantee la posibilidad de un confinamiento de nuevo total. Así que estaremos pendientes de eso. Aquí en Canal Sierra de Cádiz probablemente nos coincidirá la intervención del presidente de la Junta de Andalucía en directo desde Sevilla con el programa de directos que tenemos los viernes a mediodía. Si es así, la daremos en directo. Refiriendo a estos datos, el alcalde de Arcos es un comparecencia de hoy ante los medios. Ha dicho que vienen dos o tres semanas bastante duras, de mucho crecimiento. Incluso augura que la localidad, que todavía está por debajo de la tasa de 300, va a superar la tasa de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes casi seguro. Escuchamos a Isidoro Gambi. Tenemos que decir que los datos de ayer dan una incidencia de 289 sobre 100.000 habitantes. Es una subida, si la comparamos con datos anteriores. Y que evidentemente, desgraciadamente y por lo que estamos viendo, son subidas que se van a ir sucediendo en las próximas semanas. Yo auguro dos o tres semanas de subida en nuestra localidad y tenemos que hacer lo necesario debido a este aumento de contagios para intentar contenerlo. Y todo pasa por la responsabilidad personal de cada uno de nosotros y todo pasa por las medidas que tienen que poner a cabo en activo las diferentes administraciones. El Ayuntamiento de Arco tiene sus limitaciones con respecto a este tipo de medidas. Está actuando dentro de sus circunstancias y dentro de sus competencias. Pero está claro que al haber movilidad, al haber libertad en la movilidad, al haber movimientos, pues hay contagios y hay aumentos de contagios. Ya sabemos que esto iba a ocurrir después de las Navidades. Desgraciadamente lo sabíamos y tenemos que recurrir una vez más a rogar a las Administraciones, en este caso a la Junta de Andalucía, que si es necesario aumentar las restricciones de movilidad, que lo tengamos que hacer para evitar los intensos datos de contagio de esta tercera ola. Pero que afortunadamente, al día de hoy, también tengo que decir que estamos por debajo de los 500 puntos de incidencia, de la tasa de incidencia, que es lo que marca los límites para mayores actuaciones. Y esperemos que hagamos lo imposible, hagamos todo lo que tengamos que hacer para intentar evitar llegar a los 500. Pero que desgraciadamente, si seguimos así, en pocos días llegaremos a estos 500 y tendremos que estar todavía más alerta y tener mucho más cuidado a la hora de relacionarnos, a la hora de salir a la calle y llevar a cabo las medidas de protocolo que nos imponen. Y el regidor de Arco, junto al delegado de Infraestructuras, Diego Carrera, han visitado esta mañana algunas obras de adecentamiento que se están llevando a cabo en el edificio de la alcaldía, en el edificio noble, por llamarlo de alguna forma, del ayuntamiento. Dice que son obras menores, que no solo se dan en este caso, sino que se actúa en colegios, en otras dependencias municipales. Obras del día a día, que asegura Diego Carrera, que son muy importantes, aunque no sean obras de gran inversión como otras. Son tareas de adecentamiento, como bien he comentado, de mantenimiento, que llevan a cabo trabajos de arbañilería, pintura, electricidad, definitiva, como bien he dicho, son trabajos para tener los espacios más seguros y más agradables, tanto para nuestros trabajadores como para nuestros vecinos. Como bien veis, ahora mismo estamos en el local de ensayo de la banda, hemos pintado toda la alcaldía, y posteriormente pasaremos a la alcaldía. Como bien digo, el área de infraestructura, una pequeña obra, es una gran solución para nuestros vecinos. Hay obras que son más visibles, que están en la calle, y obras menos visibles, que están dentro de las dependencias municipales, pero ello no implica que sean tan importantes. También se están poniendo a día los centros educativos semanalmente, se están poniendo a día las diferentes instalaciones deportivas, y en definitiva, desde el área de infraestructura, iremos a todas aquellas pequeñas obras, como bien he dicho siempre, que son grandes soluciones para todos nuestros vecinos. Y para Gambín, estas actuaciones menores también permiten que los ciudadanos, los colectivos que también participan de la vida pública de la localidad, y que utilizan algunas instalaciones municipales, todos, en definitiva, los vecinos puedan aprovechar de contar con unas instalaciones mucho más adecuadas. No solamente las utilizan los empleados municipales, sino también las disponemos para diversos sectores, para colectivos sociales, para la banda de música, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, es una tarea que tenemos que llevar a cabo, ese mantenimiento constante de nuestras instalaciones para que estén en las perfectas condiciones, para poder disponerlas también con total seguridad y tranquilidad por parte de los usuarios de nuestra localidad que utilizan estas dependencias. Estamos intentando que, durante esta terrible pandemia, actuar para mejorarlas en todo lo que podamos. Ya lo ha comentado mi compañero Diego Carrera, delegado de Infraestructura, estamos actuando en los campos de fútbol de experto oficial, que están muy deteriorados por el gran uso que se está haciendo, cambiando la parte del césped a expensa de que podamos fundamentalmente cambiar el tape del campo de césped de Antonio Camacho, que realmente, aparte de los arreglos ocasionales y temporales que le estamos haciendo, es una necesidad prioritaria la de cambiar íntegramente este campo de césped por el gran uso que le estamos dando, gracias a la gran cantidad de usuarios que tenemos. Pero estamos actuando en todo, en todo, en todas estas dependencias para intentar transmitir esa utilidad pública que tenemos que darle a todos los colectivos que también están utilizando nuestras instalaciones. Lo ha dicho mi compañero Diego, aquí estamos ahora mismo, en las dependencias del local de ensayo de la banda de música municipal, donde, evidentemente, no se encontraba en buenas condiciones, pero con esta reforma integral que se le está haciendo, pues le vamos a dar una total seguridad y tranquilidad para que los miembros de la banda ensayen, lógicamente, con cierta tranquilidad. Pero también, como no podía ser de otra manera, el gasto público que está generando todas estas inversiones repercute y beneficia a toda la ciudad, que en definitiva son las que disponen también de estas dependencias municipales. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos gracias al gran trabajo que realizan las personas que contratamos, gracias al gran trabajo que realizan las personas que legalmente son contratadas por el Ayuntamiento a través de las ofertas públicas de empleo del SAE o a través de las bolsas de trabajo. Y vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología, que son estas. Hola, ¿qué tal? Este jueves seguiremos hablando de frío y de heladas prácticamente generalizadas en el interior peninsular. Unas heladas aún serán muy fuertes con avisos rojos este jueves en la provincia de Teruel, también en Parameras de Molina, donde las mínimas podrían estar por debajo de los 15 grados bajo cero. También en la ibérica zaragozana, donde la mínima podría estar por debajo de los 12 grados bajo cero. Allí avisos rojos, avisos naranjas en ambas mesetas con mínimas que podrían estar por debajo de los 8 o 10 grados bajo cero. Unas heladas, como vemos, prácticamente generalizadas, salvo en el Valle del Ebro y en zonas de costa, con valores en las capitales de provincia para este jueves de 14 grados bajo cero en Teruel, 7 en Albacete, 6 en Toledo o como vemos también 6 bajo cero en Palencia. Unas temperaturas que con el paso de la jornada irán subiendo, irán en ascenso esos valores con el paso del día, como vemos en este mapa. Unos valores que durante las horas centrales del día estarán con máximas en torno a los 10 grados en casi todo el interior peninsular, en torno a los 15 en zonas de costa y también en áreas del sur y en torno a los 18 o 20 grados en las Islas Canarias. Para las próximas horas seguirá gobernando el anticiclón con la cola de un frente que recorrerá el extremo norte peninsular con precipitaciones. También predominará sobre todo en el nordeste de la península El Cierzo y la Tramuntana y también contaremos con viento en régimen de alisios en el archipiélago canario. Para esta jornada de jueves por la mañana, cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, más nubosidad en el extremo norte que irá en aumento con precipitaciones que llegarán a Galicia durante la primera mitad del día con nieblas matinales en el interior de Galicia también, en el Alto Ebro, en Aragón, interior de Cataluña sin descartarlas, de la meseta norte y de los valles de Extremadura con intervalos nubosos o cielos más nubosos sobre todo en el archipiélago canario, en las islas de mayor relieve, sobre todo en zonas del norte donde de cara ya a la tarde y a últimas horas no se descartan algunas precipitaciones allí en el archipiélago canario con viento en régimen de alisios. En la península ya durante la tarde las precipitaciones se extenderán por el extremo norte peninsular, cota de nieve en 1.600 metros en la Cantábrica, llegarán a últimas horas a los Pirineos con cota de nieve en los 1.300 metros, con el viento de componentes norte y noroeste que arreciará durante la tarde en el nordeste de la península con rachas en el Pirineo Ostense, en el Pirineo de Lleida, en el sur de Tarragona, interior de Castellón que podrían superar los 80 kilómetros por hora, también Malamar en el litoral de Tarragona y en El Empurdá, sobre todo en El Empurdá con olas que podrían superar los 2 o 3 metros de altura, en el resto seguirá el tiempo estable y seco con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, pocos cambios este jueves con máximas en ligero ascenso, sobre todo como vemos en la mitad norte de la península. Unos valores máximos este jueves de 12 grados en Bilbao, 9 en Valladolid o en Madrid, 12 en Zaragoza o también en Cáceres, también 12 en Jaén, 14 en Palma o 21 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife. Y acabamos con las temperaturas mínimas de cara a la jornada del viernes, mínimas que subirán con heladas menos intensas, con valores en capitales de provincia de 2 grados negativos, en Albacete, 5 en Toledo o también en Ávila o 3 grados bajo cero de mínima en Palencia. Esto es todo, nosotros los dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en canal Sierra de Cádiz San Felices. Hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz